Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Ok, sigamos aquí para que no se turben. Que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que vuestro culto razonal, diga conmigo, racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que compruebe cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecto. En estos versos, del 1 al 2, se encierran grandes misterios. El apóstol Pablo, que fue escogido por Dios y llamado por Dios. Desde que él recibió un impacto, lo primero que Pablo, cuando era derribado camino a Damasco, que se levanta, dice, ¿quién eres y qué quieres que hagas? Tú no puedes hacer la voluntad de Dios, si no sabes quién es Dios. ¿Quién eres y qué quieres que haga? El don, el primer don que el apóstol Pablo desarrolla es el de visión, el de discernimiento. Y lo vamos a ver más adelante. Este apóstol, que fue literalmente enseñado por el Espíritu Santo. Este apóstol no caminó con Jesús en la carne, ni estuvo en sus enseñanzas. Por lo tanto, todo lo que él escribe es revelado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien se encarga de entrenar, de educar y de enseñar al apóstol Pablo lo que él está escribiendo a nosotros. Así que esto nos dice a nosotros que podemos literalmente ser enseñado por el Espíritu de Dios, así como lo fue el apóstol Pablo. No podemos ser enseñado por Jesús en la carne, porque ya se fue. Así que Pablo es el ejemplo vivo de que podemos ser enseñado por el Espíritu de Dios. Y todo lo que él escribe es inspirado por el Espíritu Santo. Es decir que este texto que acabamos de leer fue literalmente inspirado por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo que tiene el conocimiento y la experiencia de escuchar a Dios, de conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, él conoce y oye al Espíritu Santo. El apóstol Pablo es entrenado en visiones. El Espíritu de Dios hablaba con él. Un día le dijo no vaya a la región de Asia, sino vete a dónde, a Macedonia. El Espíritu le prohibió, el Espíritu dijo no te muevas. Así que Pablo ya se relaciona con la voz del Espíritu de Dios. Él sabe hablar y él sabe oír al Espíritu Santo. En Hechos 13 el Espíritu Santo dijo apárteme a Pablo y a Bernabé. El Espíritu hablaba y el Espíritu habla. Ahora tenemos un hombre escribiendo en unos versos con la experiencia de que conoce la voluntad de Dios. No es lo mismo que yo escriba un libro de cómo conocer la voluntad de Dios. Si nunca haberla conocido, a escribir un libro basado en la experiencia de cómo yo conozco la voluntad de Dios. Hay gente que van a hablar teorías. Hay otro que van a hablarte una vivencia, algo vivo, algo que experimentó, algo real. ¿Me siguen? Algo real. Entonces es importante esto. Ahora note lo siguiente. Así que hermano os ruego por la misericordia de Dios que presente, que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. El problema de muchos pentecostales y cristianos es que quiere hacer que Dios lo haga todo. Hay cosas que Dios no le hará porque Él te asignó a ti a que la haga. El apóstol Pablo dice presenta tu cuerpo, no dice que Dios presentará tu cuerpo. Dice que tú tomas la decisión de presentar tú, tu cuerpo. Sigo paro. En sacrificio que vivo, agradable y santo a Dios. ¿Qué es vuestro culto que? Racional, mental. El apóstol Pablo dice que el mayor sacrificio que presentamos a Dios es racional, mental. Cuando sometemos nuestra mente a ser santa, pura y agradable ante Dios. Es tu responsabilidad someter tus pensamientos a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.